personal, digamos, no de ninguna manera involucra ni a los integrantes del programa, ni mucho menos a la empresa. A mí la verdad que me sorprende, y me voy a corregir de algo que decía en la radio, que la Iglesia proponga esto, porque no es la Iglesia, es algunos integrantes de la jerarquía, en este caso Monseñor Marino y demás, que en veces tienen todo el derecho a manifestarse en contra. A ver, yo no voy a esperar que la Iglesia Católica esté a favor del matrimonio de dos personas del mismo sexo. Sería tonto, o un católico que forma parte de la Iglesia, creo que no puede esperar de su Iglesia que diga esto, porque uno ya sabe cuáles son las reglas. Y la religión, las Iglesias, no es un club de amigos, sino es, yo soy católico pero en esto no comparto, soy católico porque estoy a favor del divorcio, soy católico porque estoy a favor del... no se puede. O sos y aceptás absolutamente todas las reglas o te vas y formás parte de otra convicción. A mí lo que me llama la atención son dos cosas. Lo primero, ¿para qué están las leyes? No me quiero poner muy filosófico porque a la 1 a menos 25 de la tarde no es que da para hacer filosofía. ¿Para qué están las leyes y para qué están los plebiscitos? ¿Para qué están las leyes en general en un Estado? Para no jorobarle el derecho a un tercero. Es decir, ¿para qué está la ley de propiedad? Porque si esta birome es mía, como dice el Código Civil, yo tenga que ser respetado en esta propiedad y vos no quieras tomar esta birome como si fuera propia. ¿Por qué? Porque hay una posibilidad de que vos quieras involucrarte en esto. Perdón el ejemplo banal, pero esto es un poco la idea. ¿Tiene que meterse el Estado en la regulación nada menos que del amor de dos personas? A vos puede o no puede gustarte. A vos te puede parecer bien o mal. Pero de ahí a que vos creas que podés regular cuando un contrato, porque el matrimonio es esto, un contrato económico, social, político, se hace entre dos personas que no te involucran a vos, sería tan absurdo como que yo dijera, no se puede creer en Dios por ley. Perdón, la relación con Dios es una relación personal con alguien que uno cree o no cree, está más allá de uno. Entonces sería absurdo que el Estado se me diga, ¿por qué no perjudica a un tercero? El matrimonio entre dos personas es eso, un contrato entre dos personas. ¿Hay necesidad de darle tantas vueltas? Ahora que a mí no me gusta que dos varones o dos mujeres se casan. Bueno, es un problema de gustos. Y el Estado por ahora no regula los estados democráticos. Hoy leía que la premia islandesa de Islandia se casa con su pareja, que es una mujer. Y el Parlamento lo aprobó. Incluso los que están en contra del matrimonio gay lo votaron a favor porque decían, es un problema de esta mujer. Si después es buena o no funcionar, debe ser otra cuestión. Y lo otro, llamar a una consulta popular supone accionar con los métodos de democracia directa para que vos consultes al pueblo. Respetuosamente, si yo pudiera hablar como un señor Marino, le diría, ¿cuándo la Iglesia propuso una consulta popular para, por ejemplo, ver qué pasa con los pibes que se mueren de andre? ¿Cuándo Monseñor Marino hizo una propuesta que diga, reclamemos que nos digan qué hacemos con la plata del ANSES, si se las damos a los funcionarios políticos para que hagan eso, política, o se la damos a los jubilados? ¿Alguna vez la Iglesia propuso una consulta popular para preocuparse por los jubilados, por los pibes que están sin la posibilidad de un mínimo sustento? Digo, con todo respeto, la Iglesia de la opción de los pobres, la de amar al prójimo como a vos mismo, la de estar preocupado por los que menos tienen, como única opción propone un plebiscito por el matrimonio gay, y todo el resto es tan prioritario para Monseñor Marino esto, y no los jubilados, no los pobres, no los pibes. A lo mejor me estoy equivocando, pero si busco la historia, la Iglesia católica en su jerarquía, no los curas, que todos los días van a predicar el Evangelio con su cuerpo, nunca propuso un plebiscito para ocuparse de las necesidades más elementales. Se ve que les dio por empezar con el matrimonio gay.